Y ya llegamos, y en el nombre sea de Dios y la Virgencita de Santa Cecilia, que está la conquistadora banda La Rumba. ¡Sí, señor! Salmante Peco Culpo y para toda nuestra gente carnavalera. Para Luis Juan de Zacapa, allá para David Vázquez, del Benito Santavallaz, Tahuacán. Y a los charros de Herencia de Lupo, a la gente de San Sebastián. Y para el autor de Belalemán, de Santa Marta, que cifra. Y para los charros exclusivos de Santiago de Aguantepet. Y para el compa abusado, león y el señor de San Sebastián. Y este es el Verlacue, y ahí se los encargamos. ¡Y para el amigo junto! ¡Y este ataque clandestino irá! ¡Y a la gente chico de Noruega Paz! ¡Santa Cruz Villegualco, San Pochitlán, San Lorenzo Pesolco, a la gente de Anajusco, San Sebastián del Pochitlán. ¡Y ahí le va Santa María de Tahuacán! ¡Y ahí le va Santa Cruz! ¡Y ahí le va Santa Cruz! ¡Suscríbete al canal!